La siguiente Felipe es una historia que transformó los hábitos de los habitantes del municipio de Argelia en el oriente del departamento. Lo logró María del Pilar hace 12 años una comunidad religiosa con el proyecto denominado a más reciclaje, más mercado. Ella es la hermana Gilma Montoya, llegó a cumplir su labor como religiosa hace 12 años en Argelia. Llegar a una comunidad golpeada por el conflicto con inseguridad alimentaria y en la que poco se hablaba de reciclaje, le hizo crear una iniciativa denominada a más reciclaje, más mercado. Tenemos 130 recicladores, hace poco se certificaron unos 60, fue el SENA quien los capacitó y ya por ejemplo nos dejan entrar a uno de ellos al relleno a recuperar, porque a pesar de que tenemos un proyecto que está limpiando el pueblo, sin embargo parte cae en el relleno. Con esa labor se hace una especie de canje entre el reciclaje entregado a cambio de alimentos. Estamos haciendo el esfuerzo que empecemos en el oriente teniendo un centro de acopio donde todas las parroquias lleven el reciclaje a este lugar, porque esto es un proyecto netamente diocesano. En Argelia son 8000 habitantes y con el proyecto de la hermana Gilma se logran aprovechar 20 toneladas de residuos sólidos cada mes. Argelia son 8000 habitantes y con el proyecto de la hermana Gilma.